Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Alves y Nera Flores. Hoy vamos a ver una pequeña guía rápida. Vamos a dar una observación de la nueva versión de Indian Fireball en su versión comercial. Y vamos a ver unas pequeñas o grandes diferencias en respecto a su anterior versión comercial. No lo vamos a entrar a comparar con la versión comunitaria, pero te vas a ir dando cuenta y vamos a ir a estar mencionando cuáles son sus diferencias particularmente. Así que acompáñame a ver este maravilloso video. Antes que nada, Indian Fireball recuerda que tiene tres versiones comerciales completamente distintas. Bueno, no puedo decir que distintas realmente, sino que son empaquetados, por así decirlo. Tenemos el appliance, netamente hablando, tenemos la versión virtual que nos da una imagen para desplegarla en cualquier sistema cloud o en su efecto, su versión ISO, la cual nos permite descargarla y desplegarla en nuestros entornos también virtuales. O, ¿por qué no? También hacer un despliegue sobre un barbón, como por ejemplo los laners, que son equipos que nosotros también ofertamos, o una torre convencional, un X86 con sus diferentes tarjetas de red, o también un servidor. Esa es la versión ISO que nos suministraron. Antes que nada, quiero agradecer notablemente al equipo de Indian por habernos suministrado el acceso a esta imagen, la cual nos va a permitir observar qué nos trae esta versión comercial al público. Realmente, cabe resaltar que Indian es muy fuerte en el continente europeo, está muy enfocado a lo que es el sector industrial, y pues está empezando como que a reforzar un poco lo que es la versión UTM, y hacerle competencia a los Powerwalls comercialmente, hablando como Fortinet, Sophos, Sonigold, Asa, bueno, no creo que Asa sea una competencia hoy en día, pero como por mencionar algunos. Bueno, entonces, antes que nada, como los mencionaba, Indian Firewall, ha lanzado hace poco, finalizando el año pasado, 2022, iniciando este año, venían trabajando fuertemente en mejorar algunas funcionalidades del Indian comercial. El Indian comercial tiene unas ventajas, en la cual tiene una conexión switchboard, tiene doble motor de antivirus con Bitdefender, tiene adicional a eso, una lista de denegación y lista de aplicaciones con Siren para hacer un IDS y también filtrar el contenido. Bueno, y como yo utilicé en algún momento Indian comercial, pero en su versión 3, realmente hace mucho tiempo, 5 años aproximadamente, y ahora en esta nueva versión, realmente el salto de interfaz gráfica y el cambio que se nota, a simple vista, como te das cuenta, es notable. Si estás utilizando la versión comunitaria, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver la interfaz que utilizamos en la versión comunitaria contra la interfaz nueva que estamos viendo ahorita en este preciso momento. Es más, no está de más mencionar que nosotros instalamos mucho lo que se en el Indian Community en las pequeñas, micros, empresas, y algunas medianas empresas, ya que cumple a cabalidad los requerimientos de estas en la versión comunitaria. Ocasionalmente, cuando ellos requieren más servicios, más paquetes o temas un poco más avanzados, pues sí, las empresas se van para otras soluciones de firewalls comerciales. Pero, en el Indian, quiero mostrarles acá con este que, pues, realmente quiero ver si ya puedo entrar a competir contra estas versiones comerciales, particularmente con una funcionalidad que me llama mucho la atención. Así que, bueno, vamos a entrar manos a la obra, vamos a ver acá qué tenemos en esta nueva versión. Tenemos, tenemos que es una, un appliance virtual con una versión 652, la última que se encuentra. No, en este momento no tengo, no estoy registrado para recibir actualizaciones. Recuerda que es simplemente una versión que ellos me suministraron como No for Resellers o NFR. No está tampoco mantenimientos, cada vez hasta el que eso ya se conecta al switchboard, Resell mantenimiento, jala backups automáticos, como cualquier otro firewall en la nube, etc. Bueno, antes que nada, como te das cuenta, la interfaz es notablemente remodelada, muy amigable, realmente siempre se han enfocado en hacer fácil o difícil, con lo que siempre yo también busco. Acá no hay nada al otro mundo de distinto. Acá en esta parte ya encontramos algo nuevo que no tiene el Endian. Acá esta parte se me hace muy similar a lo que son las Cloud Key de Ubiquity, los de Wi-Fi, ocasionalmente también a los de TP-Link, que me permiten ver en tiempo real las conexiones que están teniendo, hacia qué puerto, hacia qué protocolo, hacia qué aplicación, etc. Eso, como te das cuenta, todo está en modo preview, yo creería que en una siguiente versión ya debe estar un poco más avanzado. la visualización, 10 dispositivos en línea, bueno, acá como te das cuenta, esto es lo que yo me refería con el tema de que se parecía mucho a la Cloud Key de Ubiquity o al Omada Controller de TP-Link, que me permite taggear dispositivos, identificarlos, pues obviamente también los puedo jalar a través del hostname, etc. Me ha parecido esta parte súper interesante, falta ver qué más le van agregando, eso para un analista de ciberseguridad le va a ser mucho más fácil que estar revisando logs. Y ahora va a haber un tema que como le estuve mirando por encima, no es que me haya gustado mucho que no tiene, pero vamos a verlo más adelante. Vamos a ver un momentico acá en Egor Analytics, es también casi exactamente lo mismo, me dice cuál es el flujo de comunicación, cuál es la computadora que más conexiones tienen, cuál es el destino que más se presenta, etc. También me parece que esto no lo tiene la versión comunitaria, vamos a ver también acá los flujos de comunicación entre origen-destino, entre host-origen y host-destino, ya sea un servidor o ya sea una máquina, los protocolos que más se han utilizado. Esta parte me parece que ya llega a un nivel casi igual a los Powerwalls comerciales, ya llega a igualarlos en algunos aspectos, en las versiones UTM, recuerda que en día se enfoca mucho en el sector industrial, o sea, las máquinas que ellos venden están enfocadas mucho al sector industrial, mucho a los PLCs, a ese tipo de conexiones SCADA, etc. Entonces, ya están empezando a meterse en el sector UTM, para mí me parece que esto ya es una gran entrada, una gran alternativa que podemos llegar a tener en competencia con otras alternativas. Por ejemplo, ya podríamos desplegar un Endian UTM comercial en los Appliance propiamente a los servidores virtualizados que vayamos a tener en nuestras empresas. Me parece un poco más amigable, más fácil realmente. Tú me dirás, no, Frantzó, pues también lo podemos hacer, claro. No estoy diciendo que no, solamente que la competencia realmente es bienvenida, ¿no? Entonces, eso por un lado. Otra de las cosas que también, ah, bueno, te iba a mencionar que una de las cosas que un analista de ciberseguridad, un CISO, espero que la gente de Endian me escuche en este video, por favor, si lo ven, escúchenme en esta parte, es esto. Nosotros utilizamos mucho lo que es la parte de usuarios. Realmente, estuve mirando así por encima, si no lo veo, no lo vi, realmente es por propio desconocimiento, eso es una vista rápida, como bien lo llama la lista de reproducción, guías rápidas, no veo dónde colocar los perfiles. o sea, yo acá puedo crear un usuario, usuario visualizador, el usuario, el técnico, el de la analista de seguridad y solamente me interesa que tenga acceso a ciertas partes, no pueda modificar, no pueda agregar VPN, no pueda hacer nada de tipo de cosas, solamente ver información. Lamentablemente, el acceso que me da siempre va a ser administrador, realmente no sé por dónde hacerlo, no vi, se supone que está en la parte de sistema, pero como te das cuenta no hay una parte donde diga user and groups, entonces no sé, no sé si estoy equivocado, pero sí le hace falta un poco de más detalles a ese apartado de usuarios, vale, nada más de usuarios, me parece que esa parte sí les hace mucha falta, poder hacer políticas de role basis access control o de revag, que me parece a mí súper importante, bueno. Continuamos acá por el tiempo en el dashboard, ya lo vimos todo, en settings, la configuración normal, los eventos, lo mismo que estamos acostumbrados, si vienes de la versión comunitaria, lo único diferente que vas a tener acá es que tienes Python para hacer cierto ese script, tienes eventos en SMS, algunos que otros eventos adicionales, no muchos, pero sí agregan unos eventos adicionales, el soporte, pues obviamente cuando tengamos el Indian Switchboard podemos acceder al soporte por parte de ellos, se conectan y nos dan soporte, pero vemos el tema de las actualizaciones, en cualquier momento nos podemos suscribir y descargar el paquete de actualizaciones, las subscriptions que podamos llegar a tener con el Indian Network, lo mismo, la conexión con el Switchboard, la consola centralizada del Indian, los usuarios ya lo pasamos, la consola web, recuerda que estos son Linux por debajo al fin y al cabo, acceso a SSH, si tenemos acceso a SSH al Indian, si lo permitimos o no lo permitimos, que permitimos, las contraseñales SSH, nada del otro mundo, sí, o sea, no puedo negar que la interfaz gráfica ha sido notablemente renovada y es mucho más fácil de manejar, el tema de los backups con backups cifrados también sigue siendo casi que exactamente lo mismo, backups, programación de backups también, se envían a través de correo electrónico también, pues apagar el sistema, los acuerdos de licencia, el status, acá en esta parte en status, bueno, acá me dicen que esto es un KVM, realmente están sobre un Prozmos, los discos que se tienen en este preciso momento, la memoria RAM y algunas partes que te vas a dar cuenta y siguen trayéndolo de las versiones anteriores, no significa que esté mal, pero podrían esforzarse un poco más, obviamente hasta ahora están llegando al sector UTM, o sea, hablando netamente a competencias de los grandes, me parece que se podrían, ellos ya podrían llegar a competir contra ellos y en qué parte, a qué me refiero, vamos a ver acá un momento, esto no me interesa, esto sí está en gráfico, te vas a dar cuenta que es el mismo CACTIC que veníamos utilizando, hey, acá tenemos un dashboard súper bonito, súper gráfico, con gráficas renovadas, bueno, etcétera, que no sé qué librería están utilizando acá, hey, nos vamos acá para, 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 para el estatus y vamos a vernos si tenemos el mismo, entre comillas, CACTIC, no recuerdo cómo es que se llaman ese tipo de gráficas, eh, miren, la misma, o sea, no significa que esté mal, realmente no significa que esté mal, solamente que, espero que en una siguiente versión ya estas gráficas las cambien por las que correspondan, ¿no? obviamente, de acuerdo, siguiendo a su misma línea gráfica, eh, tráfica de gráfico, exactamente lo mismo, acá seleccionamos una interfaz, me dice qué tráfico ha tenido en el día, en la hora, en la semana, en el mes, en el año, conexiones en tiempo real, origen, destino, nada al otro mundo, entonces mira que acá cogieron realmente esto, bueno, está organizado, sí, y lo transformaron en un, en un network analytics, eh, que me, me interpreta todo ese flujo, antes era un poco más complejo hacerlo, entonces me parece súper, súper interesante conexiones VPNs que tengamos en este preciso momento, vamos a pasarnos acá la parte de network, la tabla de hots, nada al otro mundo, veo que también está, lo renovaron, el routing, bueno, acá quitaron el routing estático, eh, el tema del routing acá me parece algo interesante, eh, desde una zona, desde un usuario OpenVPN, desde un usuario L2TP, desde una red específica, o desde una MAC, obviamente recuerda que eso es a nivel de capa 2, si está a nivel de capa 3, eso no está a funcionar, eh, normalmente siempre utilizas una red de origen, una red de destino, el servicio que se está utilizando, un listado de servicios predeterminados, pero no está muy limitado obviamente a eso, si conoces el servicio, pues obviamente tú lo defines acá, y el destination port, eh, enrutado ya sea a través de un hublin, ya sea a través de un usuario OpenVPN, ya sea a través de un L2TP user, o ya sea a través de un cliente OpenVPN que tiene gateway to gateway, eh, un tipo de servicio, realmente, aquí, realmente que va a ser una pregunta a las personas que están un poco más involucradas en estas nuevas tecnologías de enrotamiento, o lo que está en uno hoy en día, que es el famoso SD-WAN, o, eh, Wide Areas Network, eh, por definición de software, eh, realmente, hay, acá hay una, acá hay, para mí es una confusión súper clara, una cosa es, eh, el SD-WAN, que de acuerdo a tu métrica, de acuerdo al tipo de enlace, de acuerdo a una cantidad de cosas, así no te enruta el paquete, acá, el end ya no utilizas enrutamiento por calidad de servicio, y por tipo de servicio, entonces, casi que es exactamente lo mismo, es más, te invito a que, te invito a consultar calidad de servicio, o enrutamiento en calidad de servicio contra SD-WAN, y te vas a dar cuenta que no es, realmente no es la diferencia, así que invito a las personas que saben un poco más, o tienen conocimiento un poco más avanzado sobre ello, a dejar acá en los comentarios, y ayudarnos a la comunidad también, a saber que lo que pasa, le he preguntado en grupos de Forten, le he preguntado en grupos de Sonic, o le he preguntado en grupos de, de, de Palo Alto, y nadie me ha respondido cuál es la diferencia entre uno y el otro, pero bueno, te invito, espero que acá me puedan explicar qué diferencia entre SD-WAN y enrutamiento basado en calidad de servicio, esta parte de zonas e interfaces, lo voy a dejar hasta ahí, no, no va a tocar esta parte, eso lo voy a dejar de últimas, porque aquí es uno de los puntos, zonas e interfaces, son las partes que más me interesan a mí tocar, bueno, los hublinks, pues, los enlaces, ya sea un enlace de Ethernet, con un StatiP, un enlace a través de, 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 de PPOE, o un enlace a través, internet a través de 4G, o una antena 4G, a través de un móvil, realmente no, no, no he tenido la oportunidad de configurar algo así, bueno, acá me dice el dispositivo, si podemos agregarle más direcciones IPs al Endian, default web, o el primary DNS, acá realmente es casi exactamente lo mismo, me gusta porque, pues, abarca ya toda la pantalla, ya no tengo que una pantallita pequeñita ahí, como la versión anterior comercial, que se tenía una interfaz muy similar a la versión comunitaria, bueno, el backup settings, qué pasa si se cae este, verificar si estos son hosts, son alcanzables, podemos agregar más hosts, bueno, excelente, nada del otro mundo, servicios, servidor de HCP, dynamic DNS, con DIN DNS, con IP, bueno, etcétera, acá tenemos las zonas, acá te explico un poquitido qué son las zonas, dinamite DNS, un motor anti-spam, por si tenemos un correo electrónico anti-spam, Bitdefender, un motor de antivirus, bien, bien, no, 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 no hay problema, recuerda que el Endian comercial maneja dos motores de antivirus, uno es el ClamApp, el otro el Bitdefender, SpamAssassins, el motor antivirus, como te he mencionado, Bitdefender es uno, el otro es ClamApp, el motor de filtrado de contenido, tenemos el básico que es Airene, o el Bitdefender, Time Server, súper importante para centralizar los logs, o bueno, tener correlación de logs, en caso de, tenemos el IDS, IPS, que es con Snore, y mira, acá hay algo, mira que acá le falta pulir esto, tenemos toda la interfaz renovada, pero esta parte le falta pulirlo, acá esta parte, mira que el botón, acá dice Nébulo, acá dice, el botón es no correspondiente, en la regla de Snore, está habilitado, podemos cargar reglas configurables de Snore, a tomar texto personalizadas, el IPS y el IDS, entonces me dice el IDS, el detector de intrusos, el IPS, el inspector de paquetes, el IDS me dice, en qué zonas va a estar afectándose el IDS, y en qué zonas, bueno, el IPS herramienta, inspector de paquetes, el IPS te afecta a cualquier cosa, las reglas aplicadas al IDS y al IPS, bueno, el servidor de SnMP, no se maneja, cuando tenemos correos electrónicos, acá me manda también la cola de cuarentena, calidad de servicio, acá también tenemos la calidad de servicio, cuánto le damos de ancho de banda, a cada uno de los equipos, o a cada una de las conexiones, las reglas de acceso, y tagging, bueno, acá no me interesa mucho, alta disponibilidad, el Pargol, con respecto al Pargol, acá hay una característica muy interesante, la cual me permite a mí restringir, vamos a ver algo acá, vamos a agregar una nueva regla, origen, destino, una zona, una MAC, un Lublin, un Nerd Job, de Word Objects, una cosa que no tiene la versión comunitaria, es que no tenemos Nerd Objects, que es una Nerd Objects, como grupos, agrupación de redes, entonces, ocasionalmente nos facilita mucho la administración, redes de empresa 1, redes de empresa 2, permitir, no permitir, en vez de ponerme a copiar toda una cantidad de redes, mejor llamo el grupo de redes, tema de creación comunitaria, no tiene, puertos, lo mismo, podemos definirlos, o seleccionar el servicio correspondiente, acá ya me está el puerto definido, pero yo soy muy partícipe de utilizar puertos, o sea, que ellos los definan, acá me parece súper interesante esta parte, puede bloquear las conexiones hacia países, o sea, puede decirle, mira, cuando vayan las conexiones hacia este país, o que provengan desde este país, bloquee las, parece interesante esta opción, aplicaciones, también podemos hacer, hey, bloquee, o sea, cualquier puerto, cualquier protocolo, hacia cualquier lado, hacia cual, desde cualquier lado, hacia cualquier lado, pero bloquee todo lo que sea Yahoo, listo, o permítame todo lo que sea Yahoo, listo, ahí ya lo puede empezar, que estén en otros países, que no sean los que estén acá ahora, restringir por tiempo y hora, mira que son características, básicas adicionales, que en la versión comunitaria no tenemos, ¿no? Permitir o no permitir con IDS, posición, y las observaciones, o los comentarios que le vamos a dar, a esta regla particularmente hablando, bueno, entonces, en tema de Firewall, tenemos tres cosas nuevas, tenemos el Firewall, bueno, para mí en particularmente hablando, tenemos el Firewall, que nos permite restringir por países, las aplicaciones, que ya vienen desde hace mucho tiempo, también con el Indian UTI M3, y, que iba a ver al otro, bueno, esas dos opciones, principalmente las que, bueno, y los grupos, la agrupación de redes, ¿no? o los objects, tráfico VPN, o sea, el Firewall de las VPN, es el Port Forwarding, los Nats, el SourceNAT, el famoso NAT transversal, de algunas soluciones de Firewall, el SourceNAT más clásico, es coger todas las redes internas, de la compañía, y salga, a través de una IP pública, eso es el famoso, uno de los Nats principales, el SNAT principal, es más, acá tú lo vas a ver en SourceNAT, mire, cualquiera, y vaya hacia el Humlink, etcétera, tráfico entrante, System Access, acceso al sistema, directamente al Firewall, qué reglas permitimos hacer al Firewall, por acá tenemos un Ani, desde cualquier interfaz, pueden acceder a este, pues, lo tengo en este momento así, pero no se recomienda, eso no se recomienda, tenerlo en torno productivo, los objetos, el Docker, mira que acá tiene ya imágenes Docker, realmente no sé qué tan beneficioso sea esto, a nivel de seguridad o frontera, bueno, es una opción que está allí, realmente no, no es algo que yo esté ahí, los gráficos siguen siendo los mismos, en temas de Firewall, bueno, el Proxy, acá una de las cosas del Proxy, es que, tienen un Proxy HTTPS, en la versión comunitaria, tenemos solamente el Full, o sea, el viene, descarga el certificado, descifra el contenido, y me coloca el certificado propiamente del Endian, no, yo acá, él lo puede también hacer, tú carga su propio certificado, en caso de, tenemos el URL filtering only, que ya va de la mano con el DNS, bloqueo el web filtering, con el bloqueo el DNS, entonces, ya no me descifra nada, mire, el Proxy server will only apply content filtering, a las páginas, pero no la descifra, al DNS, para encontrar, listo, si está deshabilitado, está deshabilitado, el filtro de contenido, no, no, acá yo tenía una regla creada, súper rápida que creen, esto si lo, lo renovaron completamente, me parece súper chévere, la autenticación, si hacemos una autenticación, a través de dominio, para que los usuarios, se bloqueen a través del dominio, recuerden que las reglas, siempre son, de arriba hacia abajo, no, si pasa este, pues pasa este, sucesivamente, a qué zona les va a aplicar, este Proxy, y pues obviamente, la configuración del Proxy, particularmente hablando, nuevamente, mejorando notablemente, de la interfaz, el Proxy POP3, el Proxy SMTP, anti-spam, y todo ese tipo de cosas, el DNS, yo también utilizo mucho esto, para bloquear anti-spyware, y hacer enrutamiento del DNS, qué significa esto, y mira, yo sé que tal servidor, tiene los registros DNS, de esta intranet, vaya, apúntela ese servidor, cuando consulten, www.miempresa.local, vaya, apúntela acá, listo, ah no, miempresa2.local, vayan, pregúntela a este otro servidor DNS, yo solamente, acá empiezo, es agregar efectivamente, esas rutas, bueno, VPN, conocemos, en día viene por defecto, con OpenVPN, la diferencia entre en día, en comercial, y el indian comunitario, en OpenVPN, es que yo con OpenVPN, puedo crear, varias instancias, o sea, unas reglas, con una LAN, para las conexiones, de los celulares, unas reglas, con una LAN, para los teletrabajadores, que se encuentran en la ciudad, X, unas reglas, con una LAN, para XYZ, unos para Android, otros para Mac, otros para una CD, XYZ, con el indian comunitario, solamente se puede una zona, o una instancia, realmente, podemos descargar, la configuración del indian, desde acá, de la VPN, bueno, y eso, eso es a grosso modo, este también me interesaba, verlo un poco, realmente no lo alcancé a ver, configuración, bueno, acá es safe, vamos a ver acá, safe, vamos a crear una nueva conexión, bueno, super gráfico, no hay nada, del otro mundo, si has creado VPN, con el indian comunitario, te vas a dar cuenta, que no cambia, absolutamente nada, la interfaz, no más, no más, la interfaz, y listo, el resto sigue siendo, casi que exactamente lo mismo, no ha cambiado nada, por esta parte, el portal, VPN portal, HTTPS, ingreso, ingreso con mis credenciales, ingreso a un portal de VPN, rutas, que las cuales pueda acceder, la autenticación, será que por acá, será el tema de los grupos, vamos a verlo, realmente, como te mencionas, es una guía rápida, solamente no tengo a ninguno, RemarkTest, ah no, estos grupos de OpenVPN, vamos a ver, si me aparecen acá, no, si, son no solamente los grupos, del OpenVPN, o de los usuarios, de VPN, realmente, la configuración, de los usuarios, la autenticación, es que se puedan llegar, a tener por radios, vamos a ver, si está con radios, y ahí lo tenemos, o en One Time Password, excelente, más que todo, para autenticación, son los usuarios, de la OpenVPN, o de la VPN web, también, L2TP, y los certificados, que se puedan llegar a utilizar, hotspot, no tenemos en este momento, nada de configuración, de red inalámbrica, entonces, no es algo, que me, me mate, por así decirlo, y, continuando, bueno, Docker, las imágenes Docker, logs y reportes, lo mismo, acá creo que es exactamente, lo mismo, en las estadísticas normales, de cuánto se han ingresado, etcétera, mira, realmente no lo puedo negar, me tiene sorprendido, si me tiene sorprendido, la interfaz, o sea, si ha mejorado notablemente, la interfaz, tiene que pulir, algunas que otras partes, bueno, los eventos en tiempo real, mira que esto, esto, mira que no, no es por nada, pero, uno de los grandes problemas, que tienen muchos firewalls, es, el tema de los logs, uy, que cosa, y eso los pone súper lentos, obviamente, yo no puedo entrar, a comparar un procesador, y la cantidad de memoria, que tiene un appliance, a que yo lo instale en un servidor, que le puedo asignar, cuatro núcleos, ocho núcleos, en un momento, aumentarse la 16 gigas, en un momento, en la memoria RAM, y ah, me muestra una gran cantidad, de información al tiempo, esto si, realmente, me parece, súper interesante, ver en tiempo real, los, los logs, realmente, esto si me parece, súper interesante, tema, que a veces, también veo complejidades, en algunos variables, en algunos variables, de la competencia, no en todos, o sea, que es una cantidad de cosas, para ir a ver unos logs, y se demoran en actualizar, bueno, las conexiones, del OpenVPN client, quienes están conectados, cuando se conectaron, creo que por acá, esta parte, ya es superficial, no hay nada, del otro mundo, vamos a la parte, que realmente, a mí me interesa, y quiero hacer mis observaciones, el Indian Comercial, anterior, para, es, maneja, el Indian, maneja realmente, cuatro zonas, viene IPC, pues es entendible, viene la zona naranja, que es entendible, como zona desmilitarizada, o zona segura, donde vamos a colocar, nuestros servidores, para acceder a él, de manera controlada, vemos la zona azul, que normalmente, es la zona para la reina alámbrica, tenemos la zona roja, que pues son las conexiones, de internet, y tenemos la zona verde, el problema, se presentaba en esta zona, en la zona verde, ¿por qué? o porque digo, qué problema, realmente, para nosotros, crear subzonas, o sea, zona verde, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, y cada una de esas, VLAN asignarle una subzona, de la VLAN verde, era realmente muy complejo, teníamos que ingresar por consola, teníamos que después, hacer un archivo de configuración, en el Firewall, una cantidad de cosas, que realmente, volvía tedioso, y daba errores, humanos, entonces, ¿qué quiero llegar yo con esto? que ahora, el Indian, le agregaron, zonas e interfaces, yo ya puedo agregar, una nueva subzona, mira, yo puedo agregar, aquí, esta cantidad de zonas acá, crear el nombre, subred 1, el rango, el tipo, si es una LAN, o sea, si está en la zona verde, la MZ, de militarizada, y, las interfaces, que están relacionadas, directamente, con esa zona, puedo crear una VLAN, y asociar esa VLAN, a una LAN, bueno, etcétera, y esta acá, es súper chévere, me parece que, ya gráficamente, nos quita, dos horas, tres horas de trabajo, para hacer esto, ya lo hacemos, en cinco minutos, sí, eso obviamente, lo tienen los otros variables, no te lo miento, lo veo en Sony, o lo veo en Fortinet, o lo veo en software, bueno, en todos lados, acá no lo veía, y ya esto es un gran avance, para mí, particularmente hablando, otra de las cosas, que también tiene esas ventajas, es que ya, con las zonas, y con las VLANs, VLANs, también las podemos hacer, también, esto, aplica para DHCP, entonces, DHCP, ya detecta las subzonas, y les entrega direccionamiento IP, antes, cuando yo lo hacía por consola, y lo voy a hacer después, un servidor de DHCP, solamente para esto, y no, no, no me parecía correcto, no me parecía lo más justo, pero ya, a través de interfaz gráfica, lo vamos a poder hacer, también va a aplicar para el IDS, también va a aplicar para el, el tráfico de contenido, bueno, una cantidad de cosas, ya efectivamente, lo integraron completamente, me parece súper chévere, sí, bueno, ya entrando como, a, a conclusiones, porque ya veo que, ya he hecho muchos, ya vamos a llegar media hora, pero, conclusiones realmente, en día, no ha mejorado, mucho, o sea, ha hecho un salto, de la versión comercial 3, a la que yo utilicé en su momento, a la versión 6, demasiado, o sea, es un salto abismal, ¿le faltan cosas por pulir, para entrar, a pelearle un segmento, a los, a los, a los, a los comerciales, sí, creería que le falta pulir, algunas que otras cosas, pero ya le puede empezar a quitar mercado, realmente, ¿que le falta penetración de mercado en Latinoamérica, en su versión comercial? Sí, también, le falta mucha, mucha, mucho apoyo, a, a los, a los partners, o hacer alianzas internamente, acá, en Latinoamérica, para entrar, en, de manera fuerte, con unos precios, completamente competitivos, realmente, las comunidades más grandes de Endian, están en Brasil, tú vas a buscar Endian, support, y vas a encontrar en Brasil, el partner de Endian, en Latinoamérica, es brasileño, o las Américas, realmente, considero que sí, les falta un poco más de esfuerzo, de traerlo acá, de hacer esfuerzo comercial, en Latinoamérica, de mostrar sus bondades, realmente, considero que son muchas las bondades, que tiene este software, eh, principalmente hablando, pueden vender su ISO, eh, para entornos de virtualización, o India, que están pegando tanto, eso, considero que pueden ser sus, unas conclusiones, que para las cuales podríamos llegar, llegar, no estoy muy de acuerdo, le falta pulir el tema a los usuarios, si le falta pulir, le falta pulir algunas partes gráficas, también, pero, eh, mejoraron notablemente, no, eso realmente fue una guía rápida, o, una visualización, o, una vista global, de lo que es Endian comercial, en su versión 6.52, mejoraron, faltan por avanzar, bueno, cualquier duda, pregunta, comentario, que tengas acá, en la caja de comentarios, ayúdanos a entender, cuáles diferencias, tendrías con el Fargo, que utilizas normalmente, en tu empresa, que le agregarías, a ese Fargo, o al Endian, para hacerlo mejor, o hacerlo comparable, contra esas, contra estos Fargo, es que le hace falta, dinos, en la caja de comentarios, así que, no siendo más, me despido, recuerden que mi nombre, es Fran Arbenza, Nara Flores, somos Sujik, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!